¿Qué tal? ¡Pare el desgraciado! ¿O es que me va a llevar hasta su casa? Ah, por seguridad. ¿Qué tal los desgraciados? Pues no, señor. Yo quiero mi plata y la quiero ya. Olvídalo, Marzo. Ese desgraciado va a volver con ella. ¡Oiga, desgraciado! ¡Pare! ¡Que yo me bajo aquí! Mire, desgraciado. Usted me dijo que me iba a prestar la plata para que no me embargaran el carro. Y jugó conmigo todo el tiempo. Y por su culpa me quitaron mi carro. Y quién sabe por cuánto tiempo porque los abogados me destrozaron. Usted acabó con mi vida, Nicolás Mora. Desgraciado. ¿Entonces sabes que esa es la modelucha que me está quitando a Mari? ¿Usted otra vez aquí, desgraciado? Yo, Pati, vi a lo que le trae. No me viene a comprar con nada, estúpido. Bueno, es que voy a volverte a ver, ¿no, Pati? Permiso. Te voy a juntar. Tú sabes, negocios con los Mendoza. Permiso. ¡Tamás! Venir acá a aparecerse con policías ridículas. Un desgraciado. ¡Oiga, desgraciado! No voy a volver a agarrar a este bus, ¿me oyó? Y agradezca que no lo voy a demandar. Y agradezca que no le pongo la queja al alcalde porque ese es amigo mío. Él fue profesor mío en la San Marino y ese sí enseña civismo. ¡Pare! ¡Pare! ¿Qué tal el desgraciado? ¿Venir sin la chequera? ¿Qué es lo que quiere? ¿Será que lo que quiere es que me entregue? Como si yo fuera fácil. Desgraciado, gafujo. ¡Tacaño! Se me fue. Mira lo que te compré. Para ti. Ah, me las recomendaron. ¿Te gustan? De velas. Sí, Pati, mira. Y además, pues, si no se ajusta a tus hermosísimas piernas, aquí tengo el recibo. Para que las cambies, ¿no? ¿Qué tal el desgraciado? Usted a mí no me va a pobretear, ¿me oyó? ¿Usted qué cree? ¿Que yo estoy muerta de hambre para aceptarle esto? Pues no. Y si estuviera muerta de hambre, no se las recibiría. ¿Qué tal el desgraciado? Mira, Nicolás. ¡Nora! ¡No me vuelva a dirigir la palabra! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Pati. Desgraciado. A mí no me va a humillar, ¿no, señor? Señor, ya en la vuelta de la esquina, señor. Párenme, ya no me ven. ¡Que pare, desgraciado, que pare! Espera, porque a usted no le puedo parar lo que se le dé la gana. No se me ponga el tanero que lo puedo levantar. Lo peor de todo es que el desgraciado de Daniel Valencia me tuvo que ver precisamente de camarera. Está ocupado, desgraciado. Oigan, ha sonado mi teléfono. Mira, pedazo. ¡Graciado! Usted a mí me está ofendiendo, pero... Pero espera y verá, amiguito. ¡Está desgraciado! ¡Desgraciado! ¡Arranque! Maldito desgraciado, no me quiere contestar. ¿Cuál extorsión? ¿Cuál extorsión? ¿Aló? ¿Aló? ¡Uy, maldita sea! ¿Qué es lo que pasa, Patricia? ¿Qué es lo desgraciado ese de mi ex marido? No me quiere con la... Los problemitos que tengo, Betty. ¿Qué tal, pobre desgraciado? ¿O es que me va a llevar hasta su casa? Si me va a llevar hasta su casa, todo me va a dar buena vida. ¡Porcería! ¡Muchas ganas, mamacita! Yo sí me la llevo. En este bus usted no me lleva ni a la esquina. ¡Y pobre desgraciado! Marce, esto es un día negro para mí, Marce. Acabo de llegar Betty con las desgraciadas del Nicolás Mora diciendo que va a ser el nuevo vicepresidente financiero. Me está atormentando, ¿verdad? Sí, pero los desgraciados esos de los abogados me dijeron que iban a rematar mi carro y que después me iban a dar la diferencia. ¿Y usted sabe cuál es la diferencia que me va a dar después de estar en manos de esos abogaduchos? No, Pati, te equivocas, te equivocas. Eso fue una oportunidad. Yo soy un hombre de negocio. ¿Qué hombre de negocio? Ni que hombre de negocio. Usted lo que hace es un desgraciado, Nicolás Mora. Porque ese carro es mío. Ese carro lo conseguí con el sudor de mi frente y con el sudor de la frente de mi exmarido, Nicolás. Y usted me lo quitó. Tranquila, Pati, no te pongas así. Si quieres salir, vamos a dar una vuelta. ¿Quieres un heladito? ¡No! Yo con usted no voy a ir ni a la esquina, Nicolás. ¡Qué servicio tan espantoso! Ni que fuéramos ganado. ¿Qué tal, desgraciado? Pero le gustó que opré carro. Eso es lo que voy a hacer. Y así, si yo viajo en bus, es por pura diversión, desgraciado. Quítate, quítate. ¿Pero qué vas a hacer conmigo? Yo no sé, Marce. Ese es tu problema, Marce. Pero yo me voy contigo. Y a esta empresa no le quiero decir ni adiós. ¡Desgraciados! ¡Gracias!